bueno pues fue una suerte encontrarla tan temprano porque la un vez se levanta tan temprano y le dijo el agua de limón, ese que le dijo el agua de limón acá le va el panecito dulce del que a usted le gusta y ahí le va oh ya le andaba desde ese y se echó su buen trago de agua de limón que no se le vaya para tirar y ya se le cayó el tapón de este lado por este lado de la botella de acá, por este lado de acá por este lado de la botella de acá, acá, atrás de la botella pues como lo va a ver si está de aquel lado de este lado de atrás bueno lo bueno que ya encontró el tapón a donde le echa esos buenos tragotes de agüita ahí le va el panecito bien sabroso mire ahora si panecito fresquecito y luego de dulce como a usted le gusta oye los gallos como le cantan aquí muy cerquita verdad mire que está bien ganando el panecito antes venían los gallos para acá y ahora ya no verdad no, no los dejaron venir o si sabe lo que pasa es que no han encontrado que comer aquí por eso no se acuerda la otra vez que venía un gallo era porque daba un maicito y ahora que está bien ganando el agua de limón verdad que sí y sigue la cantadera ¿qué va a hacer ahora va a ir a vender botellas? pues no hay unicomo ¿no? no ajá no no no, dale ahí está grandote este cuartote ¿eh? está grande el cuarto este ajá ajá sí ajá 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 oye el pajareto como está gritando ajá 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 pues por ahí cuando se para no se palanca de las piedras porque se caen y de esa esta media puntiaguda como la gente era muy trabajadora sabían hacer casas y ahora ya no donde ya harían agua para batir el lado del arroyo del arroyo bien sabroso el pancito ya no vienen quién sabe ahora no hubiera visitado don felipe me voy a ir ayer mejor se acostó en donde se acostó en el recalado calor en el día nomás se muere de tanto calor el calor bien fuertísimo verá que el lago de limón está sabrosísimo esa se la debe de acabar antes de que se haga de noche porque después se agria en la noche con todo el día de calor si se agria ahorita viene fresca porque estaba en el refe y esto nunca si agua de limón contaba soltera puro refresco o agua o agua no se agua de kuley no sé si se vio que sí le encantó el agua de limón que bueno que bueno porque le hace bien en su estómago una agüita de limón de vez en cuando y luego para que no se deshidrate uy como sigue la cantadera de gallos y mejor soltera mejor soltera esto es mejor es que le quede de sol ¿no? Dice que no se quiere buscar a ningún viejito, puro muchacho. ¿De cuántos años lo quiere el muchacho? Unos 15 años o 20. Yo como que no tengo hambre de comer. ¿Ahora no? Pura sed nada más. Como que no me da hambre. Como que no le da hambre. No. Pues porque anoche comió bien. ¿Cuándo dejó el plato de anoche? Por ahí está. Por ahí está. No vaya hasta aire. Mejor me voy a acostar. ¿No se va a acostar? Sí. Ese panecito lo guarda bien al ratito. El que le sobra. Nomás acá ves ese que tiene en la mano. Y el ratito se lo acaba cuando le de hambre. Casi no se lo come. ¿Casi no? Sí. ¿Por qué no? Casi no. ¿Le hace falta un ajenjo para que le de hambre? Sí. ¿Nunca su vida tomó ajenjo usted? Sí. ¿Que se lo ha probado una vida o nunca lo ha probado? No. ¿Nunca? No. ¿Ni contaba chiquilla lo probó? No. Un día lo voy a traer para que lo pruebe. No está de amargo. ¿Ya ve? Ya ve como se me hizo reír. Dice que nunca lo ha probado. Y ahora dice que está amargoso. Entonces quiere decir que se lo ha probado. No. Conmigo. ¿Eh? No. ¿Pues para que le de hambre? No. Pues eso es para eso. Para que le de hambre. Está amargoso pero le de hambre. No. Está re amargoso. ¿Está re amargoso? ¿No? ¿Pero pues es para que le de hambre? ¿Para que se cure? ¿O no le gusta que le de hambre? No. Yo creo que me quiero ya comer. ¿No? No. Pues nomás acabes el panecito. Allá mordiditas. Allá mordiditas y amordiditas. Pero ya no quiero comer. ¿No? No. A ver si se hace otro taguito de agüita de limón. Yo casi ya me quiero. No. A ver de hecho es una agüita. Ase si le cae bien. ¿Ese si está buena? No. A ver tápele bien. Que enrosque bien la rosca. No. A ver amar el pan. Amárale porque se le mete una araña. No me voy a acostar. Ajá. ¿Le va a acostar? No. Ajá. ¿Qué le hará a usted falta para que coma? No sabe. ¿Le hace falta un caldo de gallina? Con harta verdura. Ajá. ¿O le gusta más el caldo de res? O el caldo de camarón. A ver cuál. ¿Del que sea le gusta? Ajá. ¿O papitas fritas? No. ¿Casi no? O huevos. Poquillo. Poquillo. Sí. Pues duérmase como quiera pues es temprano. No. No. No.